Se ha corregado un partido Esta haciendo el recorte, buen Si, el coraje A ver que me dice el loco, buen No, no te metais No lo pesquis, buen No le digais nada, ni una hueá No lo pesquis Que voy a hacerle Le voy a sacar el pantallazo que me dejó al visto Y a la hora Porque el loco me dijo que me iba a mandar Tira como el chat para arriba Para que se vean que no hay mas mensaje No, si, si Verdadero La espectaculidad verdadera Somos un equipo puro huevo, buen Si queriamos jugar divisiones 5, 8, 9 Yo diciendo que se le da el moante hue Cuenta vez en el video Que juega hue